Claudia Galván, la ex de Lorenzo Méndez, que ya se comprometió con la chiquis Rivera, le dice hasta de lo que se va a morir a la chiquis Rivera. De verdad, que tápense los oídos para oír esto. Yo quiero que ustedes oigan, de una p*** mujer igual que yo, ¿qué se toma para ser una stripper? ¡Hue**o sustito! ¡Mi c***o cuerpo, cabr**es! ¡Aquí se ve lo que se ve, cabr**es! ¡Hazle la limpa! Y tú, p***a, aunque estés gorda, flaca, si no lo tienes, no lo tienes. Y la chiquis no lo tiene, mi amor. ¡Ni volviendo a nacer! ¡Ni volviendo a nacer! ¡Ni siendo hija de la p***a! ¡Miradme! Porque aunque sea hija de Jenny Rivera, vale p***a, p***a, p***a. ¡P***a, vale! No tiene lo que se debe de tener. Para ser mujer, stripper, p***a. ¡O pinche c***a cantante! Porque vale p***a como cantante. ¡Y cantar todo esta wey! La chiquis Rivera y Lorenzo Méndez confirman boda en el programa hoy. ¿Para cuándo, papá? Hola, niño, ¿pa' cuándo? ¿Para cuándo, papá? ¿Ya te dio el anillo? ¿Ya me lo dio? ¡Papá! Ya la veo. Y en el programa de Gustavo Adolfo Infante, el conductor le preguntó a Chiquis si fue ella la tercera en discordia. Esto dijo... Seguramente la gente está a decir, Lorenzo estaba casado, llegó Chiquis a meterse en el matrimonio. Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo tengo años de divorciado, años de divorciado, tres, cuatro años ya de divorciado y fue totalmente otro... Oye, tu ex, señora, la madre de tus hijas, ¿por qué se calentó ahora contra Chiquis? No estoy en su mente, no estoy en su mente, no sé lo que piense ella, pero le mandamos bendiciones. Sígueme en Instagram, arroba Shanik Berman y suscríbete en mi canal, Shanik TV.